Hola, soy Amelia G. Gracias por estar ahí. El día de hoy te traigo una riquísima tortilla de pimiento. Espero que te guste. Empezaremos la preparación picando los ingredientes. Y en un bol vamos a echar 6 huevos. Y los vamos a sazonar con sal y pimienta. Luego vamos a empezar agregando aquí los ingredientes. Ahora mezclamos todo. Simple y sencillo. Ahora vamos a poner en una sartén un poco de aceite a calentar. Y aquí vamos a agregar la torrilla en picharada. Esa seguro que va a quedar muy rico. Vamos a poner la torrilla. Que va a quedar muy mmmí? Qué va a ser bueno. Una mía de sal y limón. Pero después de 김ome teожí. Eres. Bueno. Ahora las vamos a voltear, así de sencillo, fácil, rápido, pero muy ricas sus tortillas. Y ahora sí, sus tortillas están listas, les aseguro que están deliciosas. Gracias por ver el video.